¿Y cómo te gusta Arcusi? Todo fue una trampa, tu mirada me hechizó Destruyendo todo mi amor, estimando mi corazón Todo fue una trampa, tu mirada me hechizó Destruyendo todo mi amor, estimando mi corazón No podré perdonar el mal que me causaste Nunca olvidaré el dolor en mi pecho No podré perdonar el mal que me causaste Nunca olvidaré el dolor en mi pecho Ojitos hechiceros, hechizaste mi corazón Ojitos hechiceros, jugaste con mi amor Ojitos hechiceros, lastimaste mi corazón Ojitos hechiceros, no tendrás ningún perdón Para que lo baile Lucho Flores No podré perdonar el mal que me causaste Todo fue una trampa, tu mirada me hechizó Destruyendo todo mi amor, destruyendo todo mi amor Destruyendo todo mi amor, estimando mi corazón Todo fue una trampa, tu mirada me hechizó Destruyendo todo mi amor, estimando mi corazón No podré perdonar el mal que me causaste Nunca olvidaré el dolor en mi pecho No podré perdonar el mal que me causaste Nunca olvidaré el dolor en mi pecho Ojitos hechiceros, hechizaste mi corazón Ojitos hechiceros, jugaste con mi amor Ojitos hechiceros, lastimaste mi corazón Ojitos hechiceros, no tendrás ningún perdón Ojitos hechiceros, hechizaste mi corazón Ojitos hechiceros, jugaste con mi amor Ojitos hechiceros, lastimaste mi corazón Ojitos hechiceros, no tendrás ningún perdón Y esto es, Lágrimas Pasando por el parque me puse a recordar Como yo te amaba y tu forma de besar Pero aquel día tú te fuiste Sin pensar Le pregunto a la noche con quién tú estarás A quién darás tus besos, a quién tú cuidarás Con quién estarás ahora, en qué cama dormirás No atento de engañarme, no podrás Devuélveme mis besos, devuélveme mi amor Devuélveme mis caricias, que te entregué con mucho amor Devuélveme mis besos, devuélveme mi amor Devuélveme mis caricias, que te entregué con mucho amor Baila, Eduardo Le pregunto a la noche con quién tú estarás A quién darás tus besos, a quién tú cuidarás Con quién estarás ahora, en qué cama dormirás Tratando de engañarme, no podrás Devuélveme mis besos, devuélveme mi amor Devuélveme mis caricias, que te entregué con mucho amor Devuélveme mis caricias, que te entregué con mucho amor Devuélveme mis caricias, que te entregué con mucho amor Para Salte, Jujuy y todo el norte Lágrimas Lágrimas No quiero ser la sombra del hombre que amaste ayer Yo quería borrar las huellas, que dejó en toda tu piel Finalmente pusiste fin a toda mi ilusión Dijías que me querías, que pensaba solo en él Veneno, veneno, tú probarás Veneno, veneno de dolor Veneno, veneno de traición Que dejó todo tu amor Veneno, veneno, veneno de dolor Veneno, veneno de traición Que dejó todo tu amor No quiero ser la sombra del hombre que amaste ayer Yo quería borrar las huellas, que dejó en toda tu piel Yo quería borrar las huellas, que dejó en toda tu piel Finalmente pusiste fin a toda mi ilusión Dijías que me querías, que pensaba solo en él Veneno, veneno, tú probarás Veneno, veneno de dolor Veneno, veneno de traición Que dejó todo tu amor Veneno, veneno, tú probarás Veneno, veneno de dolor Veneno, veneno de traición Que dejó todo tu amor Veneno, veneno, tú probarás Veneno, veneno de dolor Veneno, veneno de traición Que dejó todo tu amor Veneno, veneno, tú probarás, veneno, veneno de dolor Veneno, veneno de traición, que dejó todo tu amor Veneno, veneno, veneno de traición, que dejó todo tu amor Goza, angelito Siento una pena en mi corazón, y es por ti, amor Solo he quedado desde aquella vez, cuando tú te fuiste Yo no sé qué hacer, pues no tengo tu querer Quisiera que tú estés, conmigo otra vez Hoy no puedo vivir, sin tu amor, sin tu calor Quisiera tener, junto a ti, mi corazón Hoy no puedo vivir, sin tu amor, sin tu calor Quisiera tener, junto a ti, mi corazón Como ayer, como ayer Música Siento una pena en mi corazón, y es por ti, amor Solo he quedado desde aquella vez, cuando tú te fuiste Yo no sé qué hacer, pues no tengo tu querer Quisiera que tú estés, conmigo otra vez Hoy no puedo vivir, sin tu amor, sin tu calor Quisiera tener, junto a ti, mi corazón Hoy no puedo vivir, sin tu amor, sin tu calor Quisiera tener, junto a ti, mi corazón Como ayer Como ayer Música 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 Quisiera volver el tiempo atrás Para volver a vivir, aquellos bellos momentos de amor Caminamos enamorados, tomados en la mano Y con tu cuerpo junto al mío, no me faltaba nada No me faltaba nada, nada más Es difícil aceptar, esta triste realidad No tenerte a mi lado Como un hombre sin destino, así me siento Dime en que te falle, mi amor Mi amor Dime en que te falle, mi amor Música Música Quisiera volver el tiempo atrás Para volver a vivir, para volver a vivir, aquellos bellos momentos de amor Caminamos Caminamos enamorados, tomados en la mano Y con tu cuerpo junto al mío, no me faltaba nada Y con tu cuerpo junto al mío, no me faltaba nada Dime en que te falle, mi amor 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 Música Ya no puedo perder, ni puedo equivocarme, no puedo, no puedo Tenemos que perder, el miedo a decirnos que hay algo que está pasando No puedo hacer, quiero decírtelo, pero tengo miedo de perderte Quiero ser la luna que contemplas, las estrellas que cuentan al anochecer Y sueño con ser tu dulce preferido Y así meterme escondido, en tu corazón Porque te amo, te amo, te amo, no, no Porque te amo Música Ya no puedo perder, ni puedo equivocarme, no puedo, no puedo Música Tenemos que perder, el miedo a decirnos que hay algo que está pasando No, como puedo hacer, quiero decírtelo, pero tengo miedo de perderte Música Quiero ser la luna que contemplas, las estrellas que cuentan al anochecer Música Y sueño con ser tu dulce preferido Y así meterme escondido, en tu corazón Porque te amo, te amo, te amo, no, no Porque te amo, no, 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 no Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos locos de amor, esos somos tú y yo. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, esos somos tú y yo. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, esos somos tú y yo. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Y esto va... Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Dos locos de amor, que se ama con pasión. Lágrimas Hoy al despertar miré sobre mi almohada Y tú no estabas, solo tu recuerdo ha quedado en mí Como aquella vez que solo tu perfume tú me dejaste Hoy volviste a ser lo mismo que ayer Tu perfume mujer ha quedado en mi piel Como la primera vez, hoy me dejas sin tu querer Tu perfume mujer ha quedado en mi piel Como la primera vez, hoy me dejas sin tu querer Tu perfume mujer ha quedado en mi piel Como la primera vez, hoy me dejas sin tu querer Tu perfume mujer ha quedado en mi piel Princesa, como te quiero Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo mi cielo, que siempre has sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Siento en mi pecho, el corazón palpitar Y te quiero a ti Y te quiero a ti Y con nadie, y con nadie, yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero Tú sabes que muero, por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa De cabellos de ligel, ladrocos en sueños Labios de jazmín Tú eres mi único amor Tú eres mi única dueña Solo pienso en ti Y en nuestro amor verdadero Yo no quiero perderte Solo tú eres mi princesa Quiero tenerte muy cerca de mi corazón Porque tú eres la que necesito Si no te tengo a mi lado Si no te tengo a mi lado, no puedo seguir Tú, la que alimenta mi alma Tú, la que alimenta mi alma Si no estás a mi lado, no puedo vivir Esta historia de amor No, no, no Esta historia de amor No, 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 no Esta historia de amor Que no te tengo a mi lado, no Yo no estoy a mi lado, no